A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida. Y me acompaña la licenciada Magister. Su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga, gracias Señor. Gracias Padre por permitirnos en esta hora donde se derrama su misericordia, Señor Jesús. Donde espiaste Jesús por la fuente de vida que brotó para las almas, y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Amén, amén, amén. Bueno, esperamos que en esta hora de la misericordia puedan comunicarse con nosotros e interactuar a través de esta coronilla, colocar todas nuestras necesidades y pedirle al Señor. No pueden llamar al 0276-343-1662, para que se una en esta hora de gran misericordia. Incluso ya nos pueden llamar, Cristian, a través, si usted se encuentra en cualquier parte del mundo, puede llamarnos a través de más 58-424-704-1430. En casa, acompáñanos, hora de la gran y divina misericordia. Pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros, que somos pecadores. Amén. Amén. Son las tres de la tarde, mi divino redentor. Amén. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Oh Jesús, yo te amo Te contemplo en la cruz De tu corazón brota Tu infinita compasión Dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líberanos Señor, Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos el querido, que eres un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Que eres un Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y estaba sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el menso honor, por favor? La señora Amparo Durán de Toiquito, sector La Vaquera. Ay, qué bien. ¿Cómo está, Amparito? Bien, gracias a ustedes. Bien, mi niña. El toitico es Taríbal, ¿sí? ¿Palmira o algo así? Sí. Toiquito es... Toiquito. Parte alta, sector La Vaquera. Ajá. ¿Pertenece aquí a Taríbal o Palmira, es? No, Palmira. Ay, Palmira. Porque eso es... Estoy con la entrada aquí, cuando ya se mete uno para la trocha, para salir allá a Boquecanegis. Ay, qué bien, qué bien. Ay, qué bien. Bueno, mi niña, ¿preparada para la jaculatoria? Recuerda que a medida quien canta, orra dos veces, lo dijo San Agustín. Gracias, querida. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Usted, por favor. Por tu dolorosa pasión. Nosotros. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. De misericordia de nosotros. Y del mundo entero Con su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Con su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Con su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, falta uno. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, usted, amén, cantado. Amén. Muy bien Amparito, muchísimas gracias. Bueno, que Dios los cuide y les dé mucha salud. Amén. Y nos disculpan mis estimados y estimados, era el primer misterio, la primera escena de, vamos a, también a cocatenarlos y a contemplarlos con los misterios dolorosos, de la cual sería la oración de Jesús en el huerto. Sí, es muy importante que la Divina Misericordia la hagamos contemplando los misterios de dolor. El segundo misterio que contemplamos en esta Divina Misericordia es la flagelación de Jesús atado a una columna. Nos pueden llamar 0276-343-1662. Para que se unan con nosotros en esta segunda decena de la coronilla de la Divina Misericordia. En esta hora en que se derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mentalmente podemos colocar y sumergir a nuestra familia, a Venezuela, al mundo entero. Oramos por todas aquellas familias que sufren los desastres que hacen las lluvias, por aquellos que sufren, que están cerca de los ríos. Y les ha hecho daño las lluvias, Señor. Pedimos por todas esas familias que han quedado sin sus enseres, sin sus casas, sus cosas. Muchos han perdido sus hogares porque se les ha encabonado sus casas, Señor. Pedimos por todas esas familias, por aquellas familias que han perdido sus seres queridos, por las almas del purgatorio, por aquellas almas que están olvidadas por sus familiares. Pedimos por todas ellas, Señor, en esta Divina Coronilla de la Divina Misericordia. Pero incluso, dos pronósticos, los conocedores de la materia, los expertos, hablan de que vienen más lluvias. Vamos a tener cuidado, a tomar las previsiones, mis estimadas, mis estimados, de tratar de no, donde ustedes vean, pues, como se dice, ¿verdad?, que ustedes sepan que bajen quebradas, tratar de no botar desechos, o en este caso basura, a la quebrada para que no ocurra estancamiento de las quebradas en este caso. Y tomemos la previsión en el caso, por favor. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el menso honor, por favor?, segunda decena. Buenas tardes, ¿con César? Es la señora María Castañeda de Puente Real. María Castañeda, ¿cómo está, Marilita? Muy bien, bendecida, para bendecirlos. Ay, gracias, mi niña. Por esos 13 años de Radio Natividad, para que Dios le siga bendiciendo grandemente, y lo que dijo la hermana ese rato, cuando se llamó con la hermana Gladys. Ajá. Yo iba a la hora de Gesemaní, y era muy hermosa. Ay, qué bien. Ahí estaba también el señor Rómulo, el señor Vladimir, la señora Iria. Muy hermosa, muy hermosa. Ay, gracias, Marilita. Cosa que yo la conocí desde que tenía cuatro años Radio Natividad, bendito sea Dios. Amén. Qué bien, gracias. Gracias, mi niña. Bendiciones. Bendiciones. Siempre, Marilita, al servicio de nuestra iglesia católica, como en Chacarini. O sea que, gracias porque eres parte de la familia, esta gran y hermosa familia de Radio Natividad. Segundo, segunda decena, a mí, gracias, mi niña. Segundo misterio. El segundo misterio, sí, lo nombramos desde hace unos minutos, la flagelación de Jesús atado a una columna. Lo meditamos, meditamos ese misterio en la medida en que vayamos haciendo la coronilla. Bien, Marilita, preparada, por favor, para que cantes la ejaculatoria. No se preocupe. Padre eterno, ahí nos ayudamos. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados, los pecados del mundo entero. Usted dice, por favor, por su dolorosa pasión. Bien. En piedad de nosotros y del mundo entero. Empezamos nosotros bien. Por su dolorosa pasión. Usted. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy bien. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. En piedad de nosotros. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. En piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En piedad de nosotros y del mundo entero. En piedad de nosotros y del mundo entero. En piedad de nosotros y del mundo entero. Usted, amén. 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 A ver, cantadito. Amén. 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 Muy bien, Marita. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Muchísimas gracias. Amén. Que le bendiga. Amén. Amén. Seguimos en esta coronilla de la Divina Misericordia. Dándole gracias al Señor por los 13 años de Radio Natividad. Así es. En esta tercera decena nos pueden llamar al 0276 343 1662. Para que se unan con nosotros en esta coronilla. Y le pedimos al Señor por cada uno de los oyentes de Radio Natividad. Por todas aquellas almas que escucharon Radio Natividad. Que ya se fueron y partieron de este mundo. Por las almas, todas las almas que están en el purgatorio. Pedimos por ella en esta tercera coronilla de cena de la Divina Misericordia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga de donde nos llama y su nombre. Dios los bendiga. Que el Señor nos siga derramando abundantes bendiciones. Nos siga dando sabiduría, entendimiento. Para que cada día con esta radio escucha nos alimenten de la palabra Papito Dios. Amén. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Carolina Coronel del Torbe y Acordero. Ah, qué bien Carolina Coronel. También para... La semana pasada tuvimos un retiro de Maús con la Iglesia San José. Para que Papito Dios nos siga derramando muchas, muchas bendiciones por todas esas caminantes. Y muchas personas para que busquen del Señor que es todo para cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Por esos frutos espirituales que van a ver a través de ese retiro. Amén, amén. Amén. Te invito a recordar de un taller, un retiro que vamos a tener también el domingo. Las que hicimos el taller de vía de la guía de oración y vida. En el Sagrado Corazón de Jesús vamos a tener un retiro el domingo. Entonces pedimos por ese retiro para que el Señor derrame muchas bendiciones espirituales en cada uno de nosotros los que vamos a asistir. Amén. Amén. Tercera decena de esta coronilla, por supuesto, ensamblando, podemos decir ese término, meditando los misterios dolorosos. Tercer misterio doloroso. Doloroso. Jesús es coronado de espinas y es burlado. preparada, Carolina, para la ejaculatoria. Padre eterno. Padre eterno. Dale. Yo te ofrezco. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Usted piensa por favor, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros. De misericordia de nosotros. De misericordia de nosotros. Rubio. Ay, qué bien. Sector de Rubio. Dios le bendiga. De la urbanización Ruiz Pineda. ¿Ruiz Pineda? Ruiz Pineda de Rubio. Ah, qué bien. La ciudad Pontálida. Rubio. Buen día. La ciudad Pontálida. La ciudad de los puentes. Sí, mi niña. Qué linda. Una bendición especial para ese sector de Rubio. Saludos para mi familia allá, familia Berbesí. Ahí también tenemos unos primos. Unos primates de esa tribu de los Berbesí. Amén. Qué bien. Bueno, Lucita, muchas gracias. Gracias. Para pedir la bendición también para toda mi familia. Amén. De aquí del municipio Junín. Y para todas las familias en general. Amén. Gracias, mi niña. ¿Y preparado para la ejaculatoria? Sí, señor. En re mayor, padre eterno. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la debilidad. Es tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Muy bien. Usted, por favor, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gracias, mi niña. Y no cansarnos, mi niña, Dulcita, no cansarnos de orar. Y sobre todo a nuestra Madre Santísima. Ella está atenta, ella nos ama. Y imagínese usted que si nos aman a nuestra madre, cómo nos amará nuestro Señor. Amén. Gracias, Dulce. Amén. Gracias. Gracias, señora Dulce. Bueno, seguimos orando en esta quinta decena de la coronilla de la Divina Misericordia. Pedimos papá, mamá, joven, niño, por cada una de sus necesidades. Nos pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta hora, en esta hora de bendición, en esta hora en que se derrama la misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu bendición, gracias por permitirnos estar aquí, en esta hora de la Divina Misericordia, Señor. En esta hora en que se derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. Queremos también colocar al sexto congreso que pronto va a tener los atletas de Cristo. Oramos por este congreso. Amén. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Bexabé. Bexabé. Bonito el nombre, ¿no? Bexabé. 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 ¿Su apellido, mi niña? Bexabé. Sacón. ¿De qué parte nos llama, reinita? De la Avejal de Palmira. Conectadas con Radio Natividad. Palmira, qué bien, mi niña. Bexabé. Y en un breve momento, ¿qué ha, o así vas a hacer un pequeño break, qué ha significado, qué sigue significando para usted Radio Natividad, Bexabé? Bueno, ha sido un complemento en mi vida espiritual. Gracias. Ay, qué bien. Ahí lo encierra todo. Qué bien. Gracias, mi niña. Sí. Bexabé. ¿Preparada? ¿Ya nombró el misterio, mi profe? Sí. El quinto y último misterio de dolor es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 A ver, en re mayor. Padre eterno. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y las del mundo entero. Muy bien. Usted, por favor, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad en nosotros y en el mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad en nosotros y en el mundo entero Amén A ver, Bexabé, ¿me acompañas? Esta canción Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabias ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga A ver, usted, el coro Señor Déjame, Bexabé, permítame bajarle un tono Voy a ponerle en do mayor El coro Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Con amor En la orilla He dejado mi alma Junto a ti Buscaré un tono Muy bien Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Con amor Con amor En la orilla Te dejado mi barca Tú Necesitas Mis manos Mi cansanción Que otros Descansé Amor Que quieras Señor Me has mirado a los ojos Con amor Con amor Con amor Gracias Bexabé Bendiciones Dios me los bendiga Gracias mi niña Igualmente para usted Y para su familia ¿Nos pueden llamar Para las letanías Alabanza De la divina misericordia Solamente responden En ti confío O si lo saben Perfecto 343 1662 Mientras tanto El amor El amor de Dios Es la flor Y la misericordia Es el fruto Que el alma Que dude Lea O escuche Estas consideraciones Sobre la divina misericordia Y se haga confiada Misericordia Misericordia divina Que brota del seno del padre En ti confío Misericordia divina Supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina Misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina Fuente que brota Del misterio De la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina Insondable Para todo entendimiento humano En ti confío Misericordia divina Donde brota Toda vida Y felicidad En ti confío Misericordia divina Más sublime Que los cielos En ti confío Misericordia divina Fuente de milagros Y maravillas En ti confío Misericordia divina Que abarca Todo el universo En ti confío Misericordia divina Que baja al mundo En la persona Del verbo encarnado En ti confío Misericordia divina Que emanó De la herida abierta Del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina Encerrada en el corazón De Jesús Para nosotros Especialmente Para los pecadores En ti confío Misericordia divina Impenetrable En la institución De la Santa Hostia En ti confío Misericordia divina En la institución De la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina En el sacramento Del santo bautismo En ti confío Misericordia divina En nuestra justificación Por Jesucristo En ti confío En ti confío Misericordia divina Que nos acompaña Durante toda la vida En ti confío Misericordia divina Que nos abraza Especialmente En la hora De la muerte En ti confío Misericordia divina Que nos otorga La vida inmortal En ti confío En ti confío Misericordia divina Que nos acompaña En cada momento De nuestra vida En ti confío Misericordia divina Que nos protege Del fuego infernal En ti confío Misericordia divina En la conversión De los pecadores En ti confío Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible Para los santos En ti confío Misericordia divina Insondable En todos los misterios De Dios En ti confío Misericordia divina Que nos rescata De toda miseria En ti confío Misericordia divina Fuente de nuestra felicidad Y deleite En ti confío Misericordia divina Que de la nada Nos llamó A la existencia En ti confío Misericordia divina Que abarca Todas las obras De sus manos En ti confío Misericordia divina Corona De todas las obras De Dios En ti confío Misericordia divina En la que estamos Todos sumergidos En ti confío Misericordia divina Dulce consuelo Para los corazones Angustiados En ti confío Misericordia divina Única esperanza De las almas Desesperadas En ti confío Misericordia divina Remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina Gozo y éxtasis De las almas santas En ti confío Misericordia divina Que infunde esperanza Perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios En quien la misericordia Es infinita Y el tesoro De compasión inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa Y aumenta Tu misericordia En nosotros Para que en momentos Difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino con gran confianza Nos sometamos A tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia misma Acudo a tu misericordia Dios compasivo Ya que solo tú eres bondad Aunque mi miseria es grande Y mis ofensas muchas Confío en tu misericordia Porque eres el Dios De la misericordia Y desde tiempo inmemorial Nunca se ha oído Ni el cielo ni la tierra Recuerdan que un alma Confiada en tu misericordia Haya quedado decepcionada Oh Dios de piedad Solo tú puedes justificarme Y jamás me rechazarás Cuando yo arrepentida Me acerque a tu corazón Misericordioso Del cual nadie ha sido Rechazado jamás Aunque haya sido El pecador más grande Antes el cielo y la tierra Se vuelven a la nada Que mi misericordia Deje abrazar A un alma confiada Jesús Amigo del corazón solitario Tú eres mi puerto Tú eres mi paz Tú eres mi única salvación Tú eres la serenidad En los momentos de lucha Y en el mar de dudas Tú eres el rayo brillante Que ilumina el sendero De mi vida Tú eres todo Para el alma solitaria Tú comprendes Al alma Aunque ella permanezca callada Tú conoces nuestras debilidades Y como un buen médico Consuelas y curas Ahorrándonos sufrimientos Como un buen experto Oh Jesús Dios eterno Te doy gracias Por tus innumerables Gracias y bendiciones Que cada latido de mi corazón Sea un himno nuevo De agradecimiento a ti Oh Dios Que cada gota de mi sangre Circule para ti Señor Mi alma es todo un himno De adoración A tu divina misericordia Amén Cristo te necesita Para amar, para amar Cristo te necesita Para amar Cristo te necesita Para amar, para amar No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermano Y haz el bien No te importe la raza No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermano Y haz el bien Al humilde y al rico Dale amor Dale amor Dale amor Y al que no te saluda Dale amor Al que piensa distinto Dale amor Dale amor Al que no te saluda Dale amor No te importe la raza No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermano Y haz el bien No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermano Y haz el bien Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestra Por mi amor herido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi vil pecado Por ser fuente de bienes Me has amado Y con muerte afrentosa Redimido Por ser yo de mal Este ofendido Y tus justos preceptos Quebrantado Tu real palabra Es obligado a darme Los bienes Cuando yo te los pidiera Con tan gran caridad Llegaste a amarme Oye señor Mi petición postrera Pues moriste Por solo perdonarme Perdóname señor Antes que muera Amén 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 Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Bendícenos tu María Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Que presento para todos Ustedes César Verbes Y Durán Controles y musicalización Cristi Aquil Me acompañó La licenciada Su servidora Eva Cuberos Dios les bendiga Gracias Por esta maravillosa Coronilla Que le hemos Regalado Que le hemos dado A nuestro Señor Jesucristo Por todas nuestras necesidades Y por que nos aumente Cada día más la fe La esperanza Y la caridad Y recuerda Como mensaje No se vaya para otra parte Porque le van a cobrar Su diezmo Venga a nuestra Iglesia Católica La auténtica La primera La única Que fundó Estableció Jesucristo A través De Pedro Nuestros papas Hoy ya Con nuestro Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Sigue nuestra Iglesia Católica En pie Por eso Apoyemos En los tiempos buenos Y en los tiempos malos A nuestra Iglesia Católica Por su atención Muchísimas gracias Bendecida tarde Feliz tarde Para todos Oración A San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel